hola soy angstrom y estamos en otro nuevo vídeo de minecraft mods y bueno ahora les traigo mod amputation y mod y el mod dismembered bueno porque les traigo los dos puntos porque son una buena combinación así que esto va a ser doble mod bueno vamos a mostrarles lo que trata de este este mod es de muy sangriento cuando le pegas tiene probabilidad de que caiga un brazo una cabeza o algo y cuando lo matan aparece todo el lugar ahí está bueno les voy a mostrar y eso no funciona con esqueletos zombies pigmen como ven perdió un pedazo y ahí perdió todo pero no se pueden agarrar las cabezas ni nada vamos a seguir con ah y la tripa eran estos aunque le peguen los lugares no va bien pero también se le pueden modificar la sangre y todos los pies no para que se arrastren pero bueno pero también se le pueden modificar la sangre y todos los pies no para que se arrastren todo el mod y bueno les voy a mostrar como se instala este sencillo mod bueno estamos en la página del mod y bueno acá aparece mod dismembered pero también vamos a ir al amputation acá hay videos como ven perdieron muchos los brazos es compatible con casi todo así que instálenlo en todos porque yo me lo instale en todos los modpacks que hice más o menos y a ver vamos a apretar acá cuando ya haya cargado todos y bueno vamos a buscar el link de descarga esperamos a que cargue es client side pero los otros no lo van a ver como ven se trabaja en no trabaja en creepers pero este sí así que trae más variedad a ver y ahora como se descarga que yo ya me olvide acá está y apretan la 1.4.2 version 2 esperamos 5 segundos y vamos a hacer lo mismo en este lo descargamos cerramos esto esperamos también bueno me olvido olvidado de abrir el forge bueno aquí está el mod dismembered no importa si sean versiones diferentes ahí está vamos a apretar el forge le vamos a saltar publicidad y listo como ven ya está ahora vamos a ir a nuestro minecraft y le damos vamos a dar el forge update por lo tanto vamos a ir a donde se descargó las cosas y vamos a iniciar usuarios de windows 7 le va a aparecer ejecutar acá usuarios de windows xp ejecutar acá y los dos ponen %ppdata % y esperamos a que termine esto esto lo cerramos vamos al .minecraft, bin, abrir con, windrard archiver, borramos meta-inf, abrimos minecraftforge, nos borran este meta-inf y pasamos todo acá así de sencillo ahora cerramos esto vamos a bin vamos para atrás y creamos la carpeta mods claro que sí y llevamos estas dos cosas a la carpeta mods y listo y listo esperamos esperamos para que no haya ningún crash y como ven 5 mods cargados y como ven 5 mods cargados este es bueno esto este es el dismemberment y este es el amputation yo les recomiendo instalar los dos porque son compatibles voy a mostrarles pero me parece que solo funciona con herramientas y armas con mano no me parece prácticamente es fácil ah y me olvide les voy a mostrar algo bien funciona todo bien así que lo voy a hacer para así no se aceleró el video voy a mostrarles esto voy a mostrarles esto acá pueden me parece pueden modificarle o era del otro no se bueno tengo idea pero le podían modificar la sangre y todo eso ah este era yo lo aplico note part plus plus bueno como ven acá le modifican todo este es el puede ser que era amputation al igual que este o pueden abrirlo con bloc de notas pero será no será tan cómodo como este y bueno acá lo modifican todo a su gusto y bueno espero que les haya gustado este video comenten, puntúen y suscríbanse y nos vemos chau chau